¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos a vuestra Casa NBA. Y como dice José, hoy vamos a hablar de traspasos. Nos hemos metido en la cabeza de los General Managers de la Liga. Por supuesto. Y se nos han ocurrido 7 traspasos para la conferencia este. Ha sido una mañana muy divertida viendo los equipos que creemos que pueden estar involucrados en traspasos e imaginando jugadores que podrían cubrir las carencias que tienen algunos de los equipos de la conferencia este. Hoy vamos a hacer esto y mañana haremos lo mismo con la conferencia oeste, que también tiene mucho nombre y equipo interesante. Yo creo que igual nos vamos a divertir incluso más con el oeste mañana. Pero bueno, en el este la verdad es que ha sido bastante difícil. Es muy difícil meterse en la cabeza de un General Manager y tener en cuenta que puede necesitar mi equipo, que puedo dar a cambio. ¿A riesgo o no? Claro, es que es complicado. Quiero ir para arriba, no quiero, no me interesa. Hay mucho matiz. Hay muchísimas cosas. Vamos a empezar. Empezamos con Milwaukee, que hemos estado viendo a ver qué es lo que necesita este equipo y hemos llegado a la conclusión de que les vendría genial un tirador. Es verdad que los Bucks son un equipo que normalmente en el cierre de mercado hacen movimientos. Les gusta bastante jugársela fresca y aquí nosotros creemos... La temporada pasada fueron a por Mirotix en el cierre de mercado. Creemos que ahora van a ir también a por algún tirador y hay nombres interesantes en el mercado. Uno de ellos es Bertans, que es, ya sabéis, el nuevo Kyle Korver. Y luego hay otros nombres que también son bastante interesantes. Bertans es muy claro porque es un jugador que cumple la condición de tirador, de die shooter, podríamos decir, en Milwaukee. Fíjate lo que me ha salido. Vale, vale. No sé ni si se dice. No creo que se diga. No creo que se diga. Bueno, total. Puede cumplir un poco la función de desatascador, que yo creo que es lo que puede necesitar Milwaukee, que es un equipo que en playoff puede tender a atascarse. Les cuesta, les cuesta un poquito. Claro, entonces jugadores que sean tiradores infalibles desde fuera, puede ser genial que acaben en Milwaukee Bucks. Y Bertans cumple eso y cumple además que es un contrato. Spirin solo tiene una temporada. Eso es fundamental. Y además barato, por solo 7 millones, con lo cual podría ser fácil que llegaran a ese tipo de contratos. Redick es un jugador... A mí me encanta eso. También habría que hablar de Redick. Lo que pasa es que es un contrato un poco más complicado porque ya son 12 millones. Claro. Y para hacer los salarios funcionar, pues sería un poco más difícil. Además tiene contrato este año y el siguiente. Eso es. Habría que ver cómo se consigue. Pero un tirador nos gusta. Filadelfia, ¿qué necesita? Pues ya sabéis que es un equipo defensivo, un equipo que funciona muy bien con su quinteto y tal, pero hemos llegado a la conclusión de que necesitan otro generador. Yo creo que aquí van a flipar. Un señor que salga desde el banquillo. Yo creo que en este no han pensado. Yo con esta opción estoy muy contento. Sí, yo creo que aquí nos la hemos jugado fresca. Lo decimos. Pero creo que es una opción muy buena. Dale, dale. Todo tuyo. Bogdan Bogdanovich. Claro que sí. Este señor fantástico que está en Sacramento Kings. Que este verano es agente libre, restringido. Eso es. Que está en un equipo en el que acaban de renovar a Buddy Hill, que acaban de renovar a Harrison Barnes, que vienen por detrás de Aaron Fox y Marvin Bagley. Y este señor está ahora en esa posición. Puede ser última temporada antes de salir al mercado como jugador agente libre, restringido. Y en Filadelfia podría venir este. Fantástico. Un killer que es lo que necesita. A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención de esto. La primera es que es un gran jugador de pick and roll. Que es una cosa que necesitan como el comer en Filadelfia. Porque como sabéis Ben Simmons, el base, no es un gran jugador de pick and roll. No lo utilizan demasiado en esa función. Y segundo, porque desde que se fue Jimmy Valder la temporada pasada, este verano, necesitan un closer. Necesitan un jugador que pueda cerrar partidos con los fanaticismos. Necesitan un jugador que pueda cerrar partidos. Y Bogdanovich es un superclase en momentos definitivos de partidos para cerrar. Cold blooder, ¿no? Que se suele decir. ¿Te quieres sumar? Me sumo. Cold blooder, killer, ¿no? Killer. Fantástico. Claro que sí, nos gusta Bogdanovich. Boston necesita un pivot. Esto se ha hablado muchísimo. Y se sigue hablando. Se dice que si Steven Adams, que si Andre Drummond, que a Sergio le encanta. Esa opción. Sí, sí, sí. Pero hay alguna opción por ahí también interesante que no se ha comentado tanto y que a mí me llama muchísimo la atención. Sí, aquí eres más tú que yo. Se lo voy a decir a nuestra gente. Cuéntaselo, cuéntaselo. Que es la llegada de Miles Turner. Ojo. Jugador de Indiana Pacers, 23 añitos. Es verdad que es un poco irregular, que tiene partidos y partidos, que hay veces que en ataque fatal. Se le acusa también a veces de ser un poco lo que era Wiggins, un poquito blandito en cosas, de no buscar tanto el contacto y tal. Pero sabéis que siempre ha sido uno de los mejores defensores cerca del ar o no sé qué. Que eso, puede encajar muy bien con Boston y luego encima es un tipo que te abre la cancha. Entonces yo creo que sería interesante, pero es verdad que para que llegue habría que quitarse a alguno de los chavales jóvenes o a Gordon Hayward o algo así. Y yo lo haría. Yo es que no lo haría. Yo sé que tú estás muy metido con esto, pero es que yo la verdad es que si tengo que traspasar en costos a Smart, a Jalen Brown, a Tatum, a Gordon Hayward, no creo que ninguno de ellos sea carne de traspaso en un traspaso para traer a Miles Turner. Yo lo haría. Yo lo haría. Probablemente con Gordon Hayward. No me suena demasiado bien. Y me quedaría con núcleo de gente joven y tirar para adelante. Vamos a seguir. Seguimos. Miami, ¿qué necesita? Pues una segunda estrella. Esto se ha hablado también muchísimo desde que llegó Jimmy Butler. A ver quién puede acompañar a este señor en su aventura cerca del mar Atlántico. Ay, 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 ay. Vamos a ver quién podría llegar aquí porque tenemos un nombre que para nosotros es el ideal. Vamos. Hay un nombre que se ha hablado mucho desde el principio de la temporada y que creemos que hay que soltar, ¿no? Cuando hablamos de Miami Heat. Lo antes posible. Que es el de Kyle Lowry. Fantástico. Es un nombre que tiene que estar ahí. Es un jugador que además cumple varias condiciones. La primera sería una segunda estrella que podría dejarle a Jimmy Butler el papel de macho alfa, que tanto quiere Jimmy Butler y quedarse como en un segundo plano. A Lowry eso le da completamente igual. Y después además que pese a la renovación, pese a la extensión de contrato con Toronto, termina contrato en 2021, que es el verano que Miami, como otros muchos equipos, quiere tener flexibilidad salarial porque saldría al mercado ya en Santiago Kuhn. La bestia parda. Entonces se cumplen esos dos factores, claro. A mí me encanta la idea de Kyle Lowry. Y tú tenías otra opción que me has comentado antes fuera de cámara también, que es más de complementito, ¿no? Sí, yo tengo otro nombre que creo que podría encajar bien con la cultura que hay ahí en Miami, un equipo que juega muy duro, ya sabéis, que creo que es el de Marcus Morris. Ya. Es un nombre, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, pero es un jugador que juega muy duro en esas posiciones de 3-4, que podría encajar muy bien en la cultura, que es un gran jugador de Isolation, que está tirando muy bien. Está metiendo todo, ¿no? Eso es. Y que además, con un contrato de 16 millones, a lo mejor simplemente, aunque Miami se deshiciera de un jugador tipo Justin Wieslow, a lo mejor, pues a lo mejor podría llegar Marcus Morris y darle un pasito más a Miami de cara a play. En plan complementito, Orlando, otro equipo que está en the middle y les vendría genial hacer algún cambio, porque es un equipo que a nivel defensivo está funcionando muy bien, creo que está en el top 15, top 13, top 12, en las mejores defensas. Está en el puesto, vamos, Orlando. Pero el ataque está muy mal, está creo que en el top 5 mal. Entonces, necesitan algo para mejorar eso. Se ha hablado muchísimo de TheRowson. No nos veréis a nosotros recomendándole ese traspaso a Orlando. No nos van a pillar en esa. Pero yo me tiro a la piscina. A ver, tírate. Bradley Bill. Ya. Es uno de los mejores anotadores de la NBA. No, claro. Está en Washington, aburrido el pobre. Fantasía. Y Washington quiere mover a este señor. Ha habido momentos en los que lo decía con más ímpetu, otros momentos en los que decía, bueno, me quiero quedar al bueno de Bradley. Claro, o sea, no lo tienen claro. Pero en caso de que esté en el mercado, yo creo que el pack que puede ofrecer Orlando con chavales jóvenes podría ser interesante. A lo mejor habría que dar a algún chaval joven que tiene muy buena pinta. Claro, si no vas a Isaac, ahí no empieza. Pero a lo mejor merece la pena. Si quieres mejorar en ataque, un tío como Bradley Bill, vamos, lo que tú quieras. Hombre, sí, a ese nivel muy bien. Lo que pasa es que es verdad que sería complicado cuadrar traspasos a ese nivel. Yo de verdad, de todas maneras, lo hemos intentado. O sea, hemos estado pensando en poniéndonos en la piel del tiene la mano y de Orlando. Y es que sigo sin saber qué narices están haciendo allí. Quiero decir, ahora Fulls funciona de repente o medio funciona. Es un chaval de 20 años. Tienes a Isaac, que es un jugador jovencísimo, pero después tienes un contrato de 100 millones ahí en Nikola Musevic. Le has dado no sé cuántos millones a Terrence Rhodes. Está todo mal. Está por ahí en medio Fournier, que no sabes si te lo vas a quedar. Este año parece que está mejor. Está mejor, pero quiero decir que... Un base, tío. Yo iría por un base. He pensado antes en Holiday también, con una opción. Pero claro, habría que cuadrarlo, habría que verlo. Es complicado. Ser Orlando es complicado, chicos. Charlotte Hornets, que también es bastante complicado ser esta gente. Y tenemos una idea de por dónde podrían empezar a mejorar, podríamos decir. Porque sabéis que es un equipo que nos genera muchas dudas en cuanto al juego interior. Porque están ahí con Billombo, Biller. Biller, Biller, Langomen no está consiguiendo sacar minutos. Entonces es una posición en la que tienen que mejorar. Claramente y se nos ocurre alguna que otra opción. Quieres decir que necesitan un upgrade, clarísimo. Dilo, dilo. ¿No quieres decirlo tú? No. Prefiero que lo digas tú. Total, que evidentemente el juego interior es una de las cosas que tienen que mejorar claramente en Charlotte. Y además se da la situación aquí, que era un equipo que no pensábamos que fuera a hacer traspasos. Porque pensábamos simplemente que iba a esperar a que todos los Spirings se le fueran pudriendo allí. Que los han tenido durante muchos tiempos. Y pues los iban a dejar pasar de maduros. Vale, vale. Se podría decir. Lo que tú quieras, tío. Pero, claro, de repente funciona de Monte Graham, parece que funciona a su lado Terry Rozier, parece que Miles Bridges bien, parece que P.J. Washington bien. Y de repente estás a un traspaso. De llegar a segunda ronda en playoff. No tanto, pero a lo mejor sí de meterte en playoff. Entonces, pues bueno, ¿por qué no intentarlo apostando por un interior que tenga un contrato corto y que te pueda dar de verdad un salto? A mí se me ocurre intentar una apuesta a corto plazo, porque termina contrato este verano, por Andre Drummond, por Tristan Thompson. Mátame. Son jugadores que no son santo de mi devoción. Pero ahí están y serían un paso adelante para Charlotte. Y un nombre que se me ha ocurrido, al que le pondría mucho interés si fuera Charlotte es Steven Adams. Ya. Que es un jugador que sigue siendo joven, que tiene dos años solo de contrato. Puede ser. Porque si pones a Steven Adams con exteriores que necesitan buenos bloqueos, como Graham, como Rozier, como Malik Monk, si se quedara tal. Creo que podría funcionar. Igual quedan octavos. Daría aún. Bueno, igual pelean con Orlando. A ver qué pasa. Qué planazo. Y vamos a terminar con Atlanta Hawks, que es uno de los equipos que le ha dicho ya a su principal estrella, a Trey Young, que pronto iban a venir los refuerzos. Claro. Porque son ahora mismo el equipo peor clasificado de la conferencia este. Con los Knicks. Están por debajo. Bueno, empatados. Empatados. Con los New York Knicks, lo cual, os imagináis el desastre de qué calibre y de qué tamaño y de qué altura es lo que tienen los Hawks. Pero aquí hay alguna opción también. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que no panic aquí. Porque va a volver John Collins justo ahora. Te está encantando mi... Sí, sí, estás fantástico. Va a volver John Collins ahora. Entonces lo normal es que el equipo mejore. Además, gran parte del desastre de Atlanta se debe a que los novatos no han estado metiendo los tiros. La rotación no se ha podido cuadrar de verdad porque ha habido lesiones, etc. Entonces yo creo que aquí no hay que tener pánico, hay que seguir con el plan, etc. Pero se me ocurre un nombre que podría ser interesante. Para dar un pasito, ¿no? Claro, que es el de Malik Beasley. Un jugador que va a ser agente libre restringido este verano. Y que Atlanta, que es un equipo que va a tener mucho espacio salarial este verano, pues si se lo queda ahora tendrá ventaja para poder igualar una oferta sobre él este verano. Y Beasley es un jugador que podría encajar perfectamente al lado de Treya. Sí, este es más tuyo que mío también. Sí, yo ahí te lo suelto. Yo la verdad es que aguantaría ya, hasta final de temporada siendo Atlanta y luego ya en verano con pasta, pues veríamos a ver si el camino que podemos empezar a caminar es mejor que el que estamos caminando ahora. Esto es muy difícil, chicos. Hemos estado metiéndonos en la piel de los general managers, pero es muy complicado. Si nos han ocurrido estos siete traspasos para la conferencia este, Pero es divertido también. Contadnos si se os ocurren a vosotros, ¿no? Sí, sí, mañana haremos lo mismo. Claro, mañana haremos lo mismo con el oeste, que el oeste tiene muchas amigas, José. Y hay equipos muy interesantes. En el oeste, big traspasos. Hasta mañana, familia. ¡Suscríbete al canal!